¿Tú? ¿Tú? Primero. ¿Yo? Es algo padre, la verdad, tener hermanos en el medio musical. Estamos juntos en Ófuna, pero en mi familia los cuatro hermanos son músicos. Entonces en un tiempo tuvimos un cuarteto de cuerdas de hermanos. Entonces ha sido pues todo un reto. Y pues es un honor tener a mi hermano en la orquesta. No. 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 porque en el verano de 2012 me inscribía a todas las audiciones que pude haber encontrado en el país. Y la primera de todas ellas fue la de OFUNAM, y pues quedé dentro y desde entonces ha sido una gran bendición realmente. La OFUNAM es ese trabajo que cuando estás estudiando en la escuela, es el típico trabajo que siempre te gustaría tener y que dices nunca lo voy a tener, no solamente por la orquesta sino por todo lo que conlleva estar en la sala NESA, estar en ese oasis citadino que es el centro cultural, todo lo que implica ser parte de la OFUNAM. La OFUNAM es un verdadero honor, de verdad que estar en esa sala es increíble, es un verdadero honor, creo yo que el único acercamiento desde mi punto de vista que debemos tener para tocar en esa sala, es mucha humildad porque es tan pristina, es tan transparente, la acústica es tan fina, tan bella y aparte pues todo en conjunto es maravilloso, entonces creo que sí, soy muy suertudo de tocar en esa sala. Este instrumento lo comisioné con un laudero alemán, en Harvard, Michael Blaurock, me preguntan mucho acerca de las clavijas que por qué no tienen la cabeza, y es una nueva tecnología que no requiere la clavija como tal, sino requiere una llave Allen para afinar el cello y esto funciona para que yo no esté encorvado, es decir, para que yo tenga una movilidad mucho más libre en el cuello y sí al principio se ve un poquito raro o extraño, pero sí ayuda muchísimo para la postura, para la técnica y para producir un mejor sonido. Yo uso un violín moderno, fue construido en el año 2003 por el laudero jalapeño Arael Landa, me encantó y dije yo lo quiero y hablé con Arael y le dije oye me encanta este violín, yo lo quiero, entonces me dejó probarlo y bueno después de que me gustó visualmente, me encantó su sonido, me hice de él, Arael realmente fue muy paciente conmigo, me tardé bastante en pagarlo, pero bueno es un violín que yo quiero mucho, porque fue mi primer instrumento que yo me hice con mi propio dinero de lo que entonces trabajaba. El violín es un instrumento muy complicado para lograr sacarle un buen sonido, un sonido bello, y la afinación también es otro tema bastante complicado, ya que pues las distancias para afinar pues son milimétricas, entonces basta con, ni siquiera hay que mover el dedo, basta solamente con rotarlo tantito para que ya la afinación cambie, entonces yo creo que antes de cualquier cosa pues tienes que tener buen sonido y afinación, si no tienes eso pues no tienes mucho de donde comenzar a trabajar. ¿Qué es tu reto en general? ¿Qué es tu reto en general? y es día con día. Yo pienso ahora, así como un día tras otro. En la cuestión musical, quiero ser mejor maestra, por ejemplo. Dar lo mejor para mis alumnos, tener mejor información para poderles enseñar. Otro reto que me gusta hacer mucho es grabar. Soy músico de sesión y grabo de todo tipo, por ejemplo, música mexicana, música pop. Y eso me gusta, me gusta mucho porque tienes que tener esa adrenalina de grabar en pocas sesiones ciertos temas. Y pues eso también te ayuda mucho a conocer a otras personas. Simplificaría a un solo anhelo, regresar a tocar a la sala Nesa Huacó YouTube. Con la orquesta completa y con la sala Nesa llena, creo que es algo que extraño mucho y que ojalá podamos regresar a esa bella rutina que teníamos antes. Para mí es un placer hacer los conciertos, es como ir de fiesta. Me encanta vestirme de negro, arreglarme, llegar antes del concierto, sentarme en mi silla, ver algunos pasajes, calentar y estoy lista para el concierto. Me fascina la música. Yo a la FUNAM le deseo unidad y le deseo que tengamos siempre mucha prosperidad. Creo que somos una orquesta que es un digno representante de la música en el país, en el extranjero. Y yo la verdad me siento, creo que ese es el orgullo bueno que sí me gusta, que es pertenecer a la FUNAM. 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 Gracias por ver el video.